Este miércoles 16 de febrero ha tenido lugar en el castillo de la Coracela de San Martín de Valdeiglesias un taller de relaciones afectivas en la tercera edad. Organizado por FADEMUR, Federación de Asociaciones de Mujeres en el Mundo Rural, este taller estaba englobado dentro del proyecto Envejecimiento Saludable que la asociación va desarrollando en pueblos por toda España. Hablamos con Ana Rabadán, responsable del proyecto Envejecimiento Saludable en el Mundo Rural, que nos comentaba que el taller tiene la intención de combatir depresiones, ansiedades que puedan producir la soledad no deseada en la tercera edad, en un entorno rural. Y hablamos también con Sofía Gavasa, que apostillaba que las relaciones afectivas pueden ir mucho más allá de la pareja o los hijos y familia cuando estos faltan. Tan importante es cultivar las relaciones familiares como las de amistad entre vecinas, amigas, etc. El taller fue impartido por Lucía García. Muy buenas tardes Ana y Sofía, que esta tarde FADEMUR va a organizar una charla que tiene que ver con las relaciones afectivas en la tercera edad. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas. Sofía, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, cuéntame Ana, ¿qué es lo que habéis intentado comprender o intentado transmitir, que ese es el verbo, a la gente y sobre todo a las mujeres en la tercera edad? Sí, pues bueno, es un planteamiento que parte de, sobre todo para enfrentar la soledad no deseada, que es causa de muchísimas afecciones mentales, depresiones, ansiedades y muchas veces tenemos la oportunidad de estar con personas, con seres queridos, incluso de reanudar nuestra vida con una pareja y quizá, pues nos echamos atrás porque nuestra edad o el entorno, pues pensamos que no lo va a ver bien. Y entonces, bueno, pues este taller va a desmontar mucha mitología sobre ese tipo de cercos, de límites que muchas veces las mujeres tenemos cuando llegamos a cierta edad de tener, bueno, pues amigas, amigos, tenemos un nuevo novio y por qué no, y bueno, pues esta tarde es lo que vamos a ver, ¿verdad, Sofía? Sofía, ¿cómo se va a estructurar este taller? Pues bueno, primero empezamos hablando un poco en términos generales de qué es eso de las relaciones afectivas, quién, o sea, qué obtenemos, lo que decía Ana, qué obtenemos en las relaciones afectivas, que sobre todo es la parte de compañía, intimidad emocional, cariño y que pueden ir mucho más allá de la pareja, de los hijos, incluso de la familia, sino tan importante como es cultivar la relación con amigas, con vecinas, sobre todo en mujeres mayores que se enfrentan a más estereotipos y prejuicios y miedos, al que dirán en los pueblos también, que es algo pues muy limitante para, y todo lo que deteriora eso, como decía Ana, su red de apoyo también, ¿no? FADEMUR es una organización que va buscando el empoderamiento, por decirlo, de una forma de la mujer, ¿no? Sí, justo. Y de los mayores, y de las personas mayores. Bueno, aquí está orientada más a la mujer que a los señores, ¿no? No, no, está orientada a cualquier persona mayor de 65 años que no tenga ganas de estar solo, porque una cosa es la soledad decidida por uno mismo, por una misma, y otro tema es que tú tengas que estar solo porque te ves obligado a ello. Entonces, se va a trabajar tanto con hombres como con mujeres mayores de 65 que quieran acudir y participar del taller. ¿Cuál es el mayor problema? Porque nos has citado unos cuantos, un esbozo, pero ¿cuál es el mayor problema que se encuentra una persona mayor que se ha quedado viudo o que está soltero y van pasando los años y esa soledad a veces mata, ¿no? O destruye. Sí, pues justo lo que vamos a ver en el taller y un poco al hilo de lo que comentaba Ana, que no es solamente dirigido a mujeres, pero sí que vamos a ver nuestro género, nuestra condición de hombres o mujeres, cómo se vive de manera diferente en cuanto a ese aspecto de las relaciones afectivas en mayores, ¿no? Entonces, veremos que, por ejemplo, las mujeres se enfrentan a dejar de ser cuidadoras que han sido toda su vida a de repente tener que dejarse cuidar y eso supone un problema muy grande en ellas, ¿no? Ellas se quedan más viudas porque viven más años de media, tienen que afrontar el síndrome del nido vacío cuando se independizan los hijos y ya no dependen tanto de ellas, ¿no? Por otro lado, los hombres no han aprendido tanto, o sea, son más dependientes económicamente, por ejemplo, a las mujeres mayores, los hombres tienen más independencia económica, pero no han aprendido tanto, por ejemplo, a cuidarse a sí mismos ellos solos, a ir a citas médicas sin depender de su pareja, a hacer las tareas domésticas porque es algo que no han aprendido, ¿no? Y a esa edad, pues, les cuesta más. Entonces, bueno, pues hay diferencias que en cada uno, pues, pueden llevarnos a problemas diferentes. Bueno, pues, Ana y Sofía, muchísimas gracias, muchísima suerte en este taller y creo que está completo el aforo aquí en el Castillo de la Colacera, que también nos congratulamos de que vuelva a realizar diferentes actos culturales o sociales aquí en este marco tan esplendoroso como es el Castillo. Enhorabuena, gracias. Muchísimas gracias a vosotros por darnos acogida a un sitio tan bonito. Gracias. Esta tarde vamos a ver un taller sobre relaciones afectivas en la tercera edad. Yo no lo voy a dar, lo va a dar la compañera Lucía, que lo hace estupendamente, y además es que la encanta, estaba deseando. Y bueno, pues, nos va a contar, yo creo que bastantes cosas, además, va a ser un taller muy participativo y espero que os guste mucho. Yo soy del programa de envejecimiento estatal, que es el que está ahí en la cárcel, que se llama Cuidándonos para un futuro mejor, y bueno, pues os quería contar que es un programa que es el primero que nació de envejecimiento desde Fademur para las mujeres y los hombres que viven y trabajan en el medio rural y que tienen más de 65 años. El programa Cultivante Igualdad es un programa que está destinado a la prevención de la violencia de género en el medio rural y nació a raíz de un estudio que realizamos en Fademur hace dos años, encargado por la delegación del gobierno contra la violencia de género, y nos dio lugar a ver cuáles eran los problemas en el medio rural respecto a la violencia de género, que tanto se había incrementado y que nos hemos dado cuenta de que se había incrementado mucho en el medio rural, precisamente, en los pueblos, y vimos que una de las cosas que había era que la prevención de la violencia de género se da mucho en adolescentes, por ejemplo, y en edades tempranas, pero las mujeres mayores que llevan toda la vida en un matrimonio, pues que no es de buen trato, sino que es todo lo contrario, sino que hay maltrato, que hay, que se están machacadas, que cargan toda la responsabilidad de las tareas domésticas, de los cuidados, como decía Ana, de todo, a esas mujeres parecía que como ya llevaban 30, 20, 40 años, pues ya, que sigan, ¿no? Otra vez, pues no, nosotras dijimos, pues mira, no hay edad para elegir vivir y una vida que merezca la pena y que sea feliz y que sea el mismo, ¿no? Entonces, pues decidimos hacer talleres en el medio rural, pues también que fueran dirigidos a personas mayores y que no se desfase de lado porque lo que veíamos era que estaba un tejado de lado, esa parte de la prevención, ¿no? Entonces, pues bueno, así nacieron un poco los talleres y aparte de estos talleres, pues, perdón, pasarlo, sí, por lo menos estoy mirando. Hacemos también eso con adolescentes, llegamos a toda la población, a adolescentes, a personas adultas, a profesionales que trabajan en el medio rural y luego, por último, a personas mayores. Como decían antes, este taller va de relaciones afectivas. ¿Pero qué es esto de las relaciones afectivas? Pues bueno, para cada persona en el mundo será una cosa distinta. Pero ahora quiero que escribáis en vuestro cuadernito, cuando hablamos de relaciones afectivas, ¿qué se os viene a la cabeza? ¿Cuál es la primera palabra que se os viene a la cabeza con esto? Vamos a decirme que es para él o para ella las relaciones afectivas. Espacio, respeto. Muy bien, espacio, respeto. ¿Algo más? ¿Alguna idea más que se os viene a la cabeza con esta palabra? Compensión. Muy bien, comprensión, espacio. Comunicación, para mí es muy importante. Muy bien, ha salido muchas palabras. Compartir. Compartir también. ¿Qué más se os viene? Animal. Hablar. Hablar, muy bien. Vale. Vale. Según el diccionario, es cada una de las pasiones de Dani, como la ira, el amor, el odio y, especialmente, el amor o el cariño. Y dentro de todo esto, está todo lo que vosotras habéis dicho. La comprensión, el cariño, el respeto, la comunicación, son cosas esenciales. Relaciones. Felicidad sobre todo. Muy bien. Felicidad, bienestar, satisfacción. ¿Qué más? Tranquilidad. Tranquilidad, muy bien. Folgidad. Salty,很好. Did you hear the music of Sarah Ray from the stars? Wake up.